Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida al GBTA Broadcast Studio en la Ciudad de México. Tenemos el gusto de tener aquí a Daniel Monsiváis Preciado, quien es Director General de INSIMULTÁNEA, una empresa que nos está apoyando en esta edición de la GBTA aquí en la Ciudad de México. Daniel, ¿cómo estás? Maquel, muchas gracias. Muy bien, estoy muy contento de estar en este evento, patrocinándolo, dándolo mejor de nuestra empresa y lo que te puedo decir, feliz. ¡Ay, qué bueno! Y tenemos justamente sesiones que, como lo mencionaba, INSIMULTÁNEA está a cargo de la interpretación de estas sesiones. En GBTA queremos que más personas puedan venir a eventos alrededor del mundo. Y bueno, para empezar ahora con el tema, ¿qué es la interpretación simultánea y por qué es importante tenerla en eventos? Me gustaría empezar, Raquel, diferenciando traducción e interpretación. Normalmente, yo creo que el 95% de los organizadores le dicen, oye, los traductores, la traducción simultánea, y eso es incorrecto. Los traductores son los que traducen de manera escrita, y la interpretación es de manera oral. Entonces, lo correcto sería decir interpretación simultánea, y por eso me gustó empezar con esa pregunta. Entonces, cuando es un evento de manera oral, es interpretación. Y simultánea es porque se hace al mismo tiempo. Mientras el orador escucha o el expositor, la intérprete escucha y a la vez está traduciendo al idioma final. Claro. Entonces, es importante resaltar que interpretación es como se dice correctamente cuando se hace en algún congreso, evento, convención. Claro, y es importante porque se puede perder a veces la idea del mensaje principal de una conferencia o de un evento. Así que la participación de ustedes aquí, dando el mensaje que le queremos dar a la audiencia, es increíble. Así es, sí, es como un servicio como muy especializado, porque nos ha tocado eventos que nos dicen, tráiganse las cabinas, tráiganse los equipos, y mi CEO habla perfecto inglés, entonces él va a interpretar. Y a veces lo intentan y a los cinco minutos ya no puede interpretar porque es muy cansado. Entonces, interpretar es una carrera, una licenciatura que se estudia, y la gente se prepara ya que, aparte de hablar muy bien el inglés o el idioma que estás interpretando, también es esa habilidad mental que tienen las intérpretes para estar escuchando y hablando al mismo tiempo durante horas. Y eso solo hace un especialista y, simultánea, es una de las empresas líderes en México que da el servicio de interpretación. Y estamos muy contentos de siempre colaborar en eventos importantes, eventos internacionales como GBTA. Ay, muchas gracias. Y de verdad valoramos todo este apoyo con esta traducción e interpretación. Y para hablar también tenemos una sesión en el siguiente mañana que es un evento silencioso. A veces podemos escuchar qué es un evento silencioso, ¿no? Y nos podrías contar qué es esto y cuál es la relevancia de contar con este servicio en un evento. Claro que sí. Los eventos silenciosos es muy simple. No existe el audio. No hay bocinas. Y todo lo que se escucha se hace por medio de auriculares. Ok. Y eso te da muchas ventajas. De entrada, es visualmente atractivo. Otra ventaja es que puedes tener varias sesiones simultáneas en un mismo sitio, como la que vamos a tener el día de mañana. Ok. Que vamos a tener a dos expositores. Uno va a hablar de un tema, el otro va a hablar de otro tema. Al mismo tiempo. Y eso es visualmente atractivo, eso es creativo, se ve padrísimo y sobre todo permite que todos los asistentes estén conectados. Y al estar conectados hace que la atención aumente en un 50%. Entonces, seguramente nos va a ir muy bien mañana, ya les contaremos después. Pero nos encanta hacer ese tipo de eventos que le dan ese toque especial a la temática del mismo. Claro. Oye, Daniel, y también hablando de este evento silencioso, para las personas que organizan eventos, un ahorro en los costos en sus eventos. Ya que pueden tener en un mismo salón dos personas al mismo tiempo, entonces ya no necesitan a lo mejor tener otro salón reservado. Este es un ahorro de costos para esas personas que hacen eventos. Exactamente. Eso es lo que pensamos. Principalmente, digo, el ahorro es muy importante y la parte creativa. Y algo también interesante que nos pasa cuando hay ferias y pisos de exhibición, a veces está la gente concentrada en un piso de exhibición y para llevarlos a las conferencias, los tenemos que sacar de ese salón, llevarlos a otro, a veces hasta otro piso. Sí. A veces ahí la gente ya se dispersa. La ventaja que te dan estas conferencias es que podríamos tener en el mismo piso de exhibición las conferencias y como tú bien lo dijiste, ahorro. 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 Excelente. Y bueno, cuéntanos un poquito de la trayectoria de Easy Multania. ¿Cuántos eventos han operado y cuáles serían los más relevantes y creativos en los que ustedes han participado? Hemos hecho en casi ya 15 años de carrera, más de 2.000 eventos de traducción simultánea y ya más de 700 eventos silenciosos. Excelente. Y hemos participado en eventos internacionales como el Congreso Mundial de Oftalmología, en eventos de, se me olvidó el nombre, pero de multinivel. Hicimos uno en Cancún muy importante, eran 5.000 personas, eran 18 idiomas. Ok. Entonces era espectacular. Excelente. Otros eventos de Grupo Bimbo, hicimos un evento dentro de la fábrica de Bimbo y tuvimos 40 señales silenciosas. Ok. Entonces era una organización increíble, se apoyó con iluminación para que cada sección tuviera su color, pues fue algo realmente impresionante. Y también hemos hecho eventos un poco, no quiero decir locos, pero paranormales. Wow, ok. Hicimos uno a fines del año pasado, en donde en una casa del Centro Histórico, que justo estamos en el Centro Histórico, fueron unas personas que se dedican a captar o a grabar cosas paranormales. Ok. Ahí eran 200 personas en una casona y las explicaciones las hacían con sus audífonos luminosos para evitar el ruido exterior y que hubiera como mucho relajo. Todo se hizo de manera silenciosa y se comunicaban ahí, hacían las invocaciones que hacían. Entonces hemos hecho eventos desde muy comunes como congresos, conferencias o como recorridos en plantas, hasta cosas muy locas como esto, clases de yoga en el bosque de Chapultepec, también lo hemos hecho. O meditaciones masivas en hoteles, no como el Hilton, pero si en azoteas hoteles, que te hacen tener una conexión más con el universo. Entonces comunicar en silencioso te permite todas esas ventajas de que llevas el audio y la comunicación a donde quieras. Es una experiencia que le ofreces también a los asistentes de los eventos, algo que considerar. Pues muchísimas gracias, no sé si quieras decir algo más, pero agradecemos mucho que estés aquí, que estemos colaborando juntos en este evento en México. Muchas gracias y bueno, gracias también a ustedes. Gracias por estar viendo el GBTA Broadcast Studio. Hasta luego. Hasta luego.